Buenas, hoy estamos aquí en Hearthstone, vamos a echar una partidilla con el mazo de Druida Ramp que está bastante fuerte ahora mismo, por eso lo van a nerfear mañana de hecho van a cambiarle el coste de 7 a 8 manas a la carta que roba 3 y te pone un tochaco en mesa dependiendo del número de cartas que tengas en mano y también cambian Kazakusan por lo que va a cambiar bastante el mazo a partir de mañana pero bueno, vamos a ver que tal ahora, a ver contra quien nos toca contra un paladín, que seguramente sea un paladín control vamos a ver que tal, debería ser un enfrentamiento bastante favorable para nosotros sobre todo si no nos come nuestro Kazakusan con Mutanos bueno, nos quitamos el Nutrir, a ver si lo robamos con la Carpintera con la forma acuática no está mal para buscar el buff así que vamos a ver bueno, doble estimular, pasamos turno ahora mismo esto lo podemos usar con 3 de mana para ver si nos robamos el crecimiento salvaje bueno, ya, antes lo digo, antes lo robo automáticamente, así que perfecto bueno, hemos robado la cólera con la Carpintera que bueno, llevamos nada más que una en el mazo que no viene mal a veces contra enfrentamientos más agro pero por lo general queremos robar uno de los dos Mutrires bueno, crecimiento salvaje bueno, este mazo no es de buffar de primeras luego sí con Kariel con el poder de héroe pero bueno, me siento más cómodo matando en el bicho y ya está ahora con la segunda Carpintera robamos ¿cómo? esta carta no me la conozco bueno, ahora robamos el Nutrir, uno de los dos Mutrires con la Carpintera usamos los dos estimulares aunque bueno, lo podríamos haber hecho este turno anterior pero bueno, no pasa nada, lo hacemos ahora aunque antes el Dragar por si pillamos buff bueno, no ha habido buff pero pillamos ya el Nutrir bueno, vamos a pillar el otro Dragar y vamos a ver si la otra carta es buff vamos a ver no bueno, pillamos el Nutrir Nutrir y cogemos el otro Nutrir vale si Tradea le matamos con el de uno de daño robamos carta y si no siempre podemos matarle con el cólera de tres de daño ahora también podemos usar el Embestir con el Nutrir para despertarle que gusta cinco mana vale va la cara bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera tenemos ocho mana usamos primero que nada este hacemos así bueno, lo podríamos hacer para a ver lo podemos hacer para robar carta pero entonces nos quedamos con dos mana menos para acabar de rematar la jugada pero bueno vamos a robar mejor siempre tenemos los dos estimulares le vamos a dar uso así se va a quedar más sencilla la cosa y ahora le matamos a este vale siguiente turno a ver si podemos descubrir con guía de luz lunar para aguf no estaría mal para ya no capear el mana subir al capa 20 ir rampeando en este enfrentamiento lo lo que menos queremos hacer es robarte a zakusan cuanto más tarde mejor porque así no nos lo puede comer con mutanus vale tenemos siete cartas en mesa vamos primero que nada a robar así luego se nos queda el pool de cartas más pequeño para descubrir vale vamos a ver vale muy bien quedamos con guf justo el siguiente turno tenemos diez de mana no capeamos ya y tiramos guf y vamos a jugar el gigante para setear letal en el caso de que topdekeemos la maestra de campos de batalla el siguiente turno lo obligamos a limpiar ahora va a estar el turno limpiando si tiene respuesta claro seguramente tenga tiene diez cartas en mano tenemos cazacusan en mano hay que tener cuidado con el mutanus por eso bueno ahora mismo sería 50-50 con el otro minion que tenemos sería interesante robarse algún minion más por si acaso moneda y mutanus no vale mutanus seguramente venga el siguiente turno me lo estoy oliendo ya pero bueno estas cartas a ver un momento estas cartas vamos a estos minion hay que limpiarlos usamos buff para seguir rampeando vale no está mal tener este en mano para como digo que si tira mutanus también pueda caer en este en lugar de en cazacusan lo dejamos así nos ponemos armadura el mazo este se trata básicamente de ir acelerando el mazo lo máximo posible para aumentar tus manas ir gastando las cartas ir robando lo máximo que se te acabe el mazo y poder activar el cazacusan y ya rematar en caso de que sea un enfrentamiento que no sea contra un mazo agro en esta versión del mazo no llevo ibus lo he cambiado por el orador del sino también porque muchas veces me estaba enfrentando muchos mazos de agro entonces un orador del sino me ha dado mejores resultados que ibus por eso también llevo la cólera para ir mejor contra mazos agro pero bueno la cólera también la llevo en la versión con ibus nunca viene mal tener chan 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 mutanos bien 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 os lo he dicho os lo he dicho vale 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 bien de momento no pinta demasiado mal la cosa tenemos siete cartas vale tenemos siete robamos aquí tenemos la maestra tenemos 20 daños en mesa pero no es suficiente así que de momento lo que vamos a hacer va a ser vamos a la cara como tiene que ser si quiere usar igualdad se fastidia su propio mutanus y a ver que podemos descubrir bueno vamos a rampear ahora un poquito y usamos el segundo buff para tener más armadura y un rampeo más vale no va mal la cosa la verdad una vez pasado el la lotería de mutanus se ha quedado bastante bien la cosa su win condition es usar a cariel y ir buffando a a a mister smite se llega al mamporro lo hace gigantesco y y te tira mamporro y te va la caret te destruye pero bueno de eso se trata intentar evitarlo de momento parece ser que no ha robado cariel que es una de sus cartas por no decir su carta más importante así que vamos a ver vaya por dios ha habido mala suerte pero bueno si no puede limpiarlo es letal el siguiente turno si no me acuerdo que ya esta carta que también la lleva claro también te puede fastidiar el el cazacusán y aún así ha tenido suerte que teníamos muchos más minions bueno pues nada tenemos letal con la maestra de campos de batalla que no hay muchísima gente que no la lleva pero me ha dado muchísimas partidas es la clave esta carta dd la clave la clave ¡Gracias!